Hacen canciones que parecen confesiones y echan parante el sentimiento y la razón Y a veces piensan que les cobran comisiones por las historias que llevan en el corazón Ay mira que felicidad yo tengo, ay mira que felicidad, yo soy el loco que va tras el aire y se pone contento al poder respirar Ay mira que felicidad yo tengo, ay mira que felicidad, yo soy el último automovilista de aquella autopista de la humanidad Y el mar se perdió en la calentera, que va de la punta al cebo al bello en la marea Y el mar se perdió en la calentera, abriendo mucho la boca y metiendo candela Y el mar se perdió en la calentera, abriendo mucho la boca y metiendo candela Y el mar se perdió en la calentera, abriendo mucho la boca y metiendo candela Se perdió en la calentera, abriendo mucho la boca y metiendo candela Y el mar se perdió en la calentera, abriendo mucho la boca y metiendo candela al poder de explicar. Ay, mi vida de felicidad yo tengo, mi vida de felicidad, yo soy el último automobilista de aquella autopista de la humanidad. Mi alma se ve en la carretera que va desde el puente de Villan a la morgue en traición. Mi alma se ve en la carretera escribiendo sin descanso, sin ser trompeta que entiendas mi alma se ve en la carretera si me hablas mal de la droga mi alma se ve en el puente. Hago canciones que parecen mi misterio este es el público en que voy a aprender y a veces pienso que sonrisa de fotos que voy a ver en cada unidad. Ay, mira qué felicidad yo tengo, ay, mira qué felicidad, yo soy el tonto que va atrás del ángel y se pone contento al poder de explicar. Ay, mira qué felicidad yo tengo, ay, mira qué felicidad, yo soy el último automobilista de aquella autopista de la humanidad. Mi alma se ve en la carretera de la playa 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 mi alma se ve en la carretera de la playa de la playa de la playa soñando por regalarme el lado de cualquier día mi alma se ve en la playa de 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 la playa. Mi alma se ve en la carretera Mi alma se pegó 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 en la carretera